Mi corazón es para vos, Eugenia Te ves inocente, callado y paciente Y siempre recuerdo lo que dice la gente Aguas calmadas, peligro latente Perfecto ingrediente para mi soledad Contigo me atrevo a ser inocente Yo veo tus ojos y todo se enciende Quisiera besarte así de repente Morderte los labios y un poquito más Pero yo soy una daba y eso está prohibido Ven y te diré al oído lo que quiero ya Quítame la ropa con los dientes Te ruego ya no me respetes Ven y descubre lo que hay en mis pies Envuelve sudor y placer Quítame la ropa lentamente Hazme gritar una y mil veces Hay nuevos deseos para cometer Enseñame ya lo que sabes Hacer Javi, lo baila la república de la cumbia Contigo no atrevo a ser indecente Yo veo tus ojos y todo se enciende Quisiera besarte así de repente Morderte los labios y un poquito más Pero yo soy una daba y eso está prohibido Ven y te diré al oído lo que quiero ya Quítame la ropa con los dientes De nuevo ya no me respetes Ven y descubre lo que hay en mi piel Envuelve sudor y placer Quítame la ropa lentamente Hazme gritar una y mil veces Hay nuevos pecados para cometer Enseñame ya lo que sabes Enseñame ya lo que sabes Hacer Enseñame ya lo que sabes Ven y descubre lo que hay en mi piel Envuelve sudor y placer Quítame la ropa lentamente Hazme gritar una y mil veces Hay nuevos pecados para cometer Enseñame ya lo que sabes Hacer ¡Gracias!